Con una feria regional al año, las mujeres afromexicanas de la Costa Chica de Oaxaca se unen para llevar más recursos a sus hogares, trabajar sobre su identidad y exigir sus derechos ante las autoridades estatales. Uzi Magali López Gómez, líder afromexicana, fundadora de la Red de Mujeres de la Costa Chica, ubicada en Pinotepa Nacional, Oaxaca, indicó que de una población de alrededor de 30.000 habitantes en la localidad, casi 20.000 son de origen africano. Es una organización civil incluyente de afromexicanas, mestizas e indígenas de la región mixteca, que conservan sus reglas, costumbres y raíces ancestrales. Tienen apoyo de fundaciones para la gestión de recursos y se dedican a sensibilizar y a dar a conocer los derechos humanos a través de los talleres de capacitación para grupos base con hombres y mujeres jóvenes. Con información de Guadalupe Pineda Gutiérrez. Notimex.